¡Gracias! ¡Gracias! Yo voy a, veo la cara y creo que estoy en la luna. ¿Acaso pensaron que se iban a librar de mí? Aquí estoy, pochatita. A lo mejor los llamaron a todos y los otros no quisieron y me llamaron de la última y estoy aquí haciéndome la grandad. Hoy sí vengo con lo que es mi fuerte que es cantar, pero es una cartita bajo la manga que todas tienen. ¿Verdad no vaya a quedar? Me encanta ahí todo el gusto, pero no vaya a quedar por dura, niña. Mira, 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 mira. Te hay que irse encalmado. OpenEnglish.com ¡Gracias en vivo! 24 horas al día. Yo puedo hacer el ridículo, si es cierto, pero no me queda lo mismo. Mi idea es innovar y no caer siempre en la goma, Eva. Pongas un poquito las pilas y deje de cantar tanto, hija, que a lo mejor por eso te echaron. ¿Sabes por qué fui eliminada? Porque lamentablemente ese día no estaba Morin Junot y la animadora que estaba ese día hizo votar a todas las concursantes, inclusive aún, las que hicieron show y jamás han votado las que han hecho show. Pero yo me di unas vacaciones re hechas con la platita. Y tú podrás decir lo mismo porque creo que con las chauchas no te diste ni un lujo. Se dio el lujo de los pobres pagar todas las cuentas, pero quedó debiendo en el almacén de los fiados. Si no me creen, hagan la prueba, los que tienen el contacto de esta, de Grindr, de todas esas weas, háblenla, no tiene internet. Es palabrú a la weona también, así que espero que me respete. Que me respete la weona porque somos colegas de años de otros realities. Tomamos ocho años de canto en la academia del Michel. Creo que yo soy la indicada para ocupar el lugar de la Laura Verpoz ni a la guatona culia que está puro dando juego aquí. Renunció, amigas y rivales, todo porque tenía un viaje a Nueva York. Ahora no saben que ahora no la van a dejar entrar. Yo creo que ahí en el McDonald's te pueden contratar weona cantando. Con esa voz tan de soprano que tiene la puta. Mi eliminación, igual que la de Taira Berry, fue injusta. Y creo que tengo muchas cosas más que mostrar aparte del cuerpo. Se quisieron limpiar el camino. Quisieron limpiarse el camino y pensaron que no iba a venir. Pero aquí estoy porque soy dura, porfea, eterna. Vine con candiloma y con gonorrea y todo. Me traje hasta las infecciones del puerto, hasta con la grimógena. Bueno, así de primera línea me mandaron para acá. De primera línea me mandaron para acá. Y bueno, si ahora se me da la oportunidad de volver, tú vas a ser mi próxima nominada. Fran Carrera. Y esperemos que no esté Sabrina O'Donnell en tu show para que te salve. Yo me gustaría echar a la Fran Carrera, a la Flan, porque es la Flan Carrera. Porque la Julián fue la que me hizo la maldición cuando me fui. Porque ella me dijo, tú te vas a ir hoy día, weona, y me fui. Yo creo que ese Francis Francois de A la Mejor Bailarina está regalado. Yo creo que está regalado porque ella no es bailarina. Ella ya se azota los pocos en el suelo nomás. Fran Carrera, vamos a tener que afilar los cuchillos, mi amor. Todos los backstage, en todo lo que te han preguntado, te llenas. Los sigo conmigo, weona, y jamás, pues jamás, porque yo no te voy a pescar nunca. Porque la que me mandan mensajes por DM en Instagram eres tú. Si yo ingreso en esta oportunidad a Amigas y Rivales del Repechaje, cada oportunidad que tenga si soy nominada o me toca hacer el show y yo nominar, obviamente a Fran Carrera voy a nominar. ¿Por qué? Porque ella se jacta de muchas cosas, siendo que es nada, porque ¿y dónde está ahora? Mira, si yo llego a reingresar, voy a vengarme no de una, sino de todas las zorras, porque cuando me fui ni una zorra votó por mí. Si ahora yo vuelvo y yo sé que está ella, que supuestamente éramos amigas, que yo te apoyé cuando no eras nadie. Vengo, pero a echarte a ti y a competir contigo, Victoria Paz, porque yo no te tengo miedo. Tanto estás acá y porque hablé de ti y toda la cuestión, porque viví ahí en Peñalolén, porque estás ahí la rica desde que viví ahí en la reina. Pico, mi amor, porque viví en Peñalolén, el límite con la reina, así que no te hagáis tanto la cuica. Ya voy a dejar de ser tan weona y voy a mostrar lo que es mi talento. No, yo no voy a robar, traje amigo de la micro que roban. Y vino como con una micro, si yo me siento sola aquí, yo creo que en cualquier momento me apuñalan. Rocío Montenegro, me puedo tomar la atribución de decir la fea, fea la culiada. Como que con ella puedo desquitar, porque yo cacho que están la fea y ella. Tiene cara de nana peruana, weona, pero esas nanas peruanas que trabajan puertas adentro e incluso miren los dedos del pie, le falta el dedo gordo como a los esclavos. Ay, estupendo, me desperté el día lunes a las 8 de la mañana y vi un mensaje de Marco Antonio y dije, mentira, me está buscando para hacer sexo en vivo. Ah, no, la ridícula de la pepa. Yo encuentro que ella no tiene que estar acá, ella tiene que estar cuidando a los ancianos de la tercera edad. Ella pretende hacer el aporte internacional. Yo creo que esta niñita, yo creo que no tiene conciencia. Yo de ti me retiraría dignamente. Ella tanta plata que dice la culiada ganando ahí, cortándole los pelos a los perros y la maraca llega acá y llega con las puras ganas de maquillarse porque no trae ni siquiera para el delineador para hacerse ese chino pobre. A todas nos bolseó. ¿Qué te metes con mi carrera, Angeli Culián? ¿Cómo yo no te digo nada cuando te vayas a la plaza de armas a pelarte, a andar puteando para allá, comiéndote las palomas que ya están en peligro de extinción, como la canción, weona? Comiéndote metal. Y bueno, si querías, aprovecha y saca ahora porque igual atiendo a perras kiltras como tú. Yo creo que recorrió comuna por comuna consiguiéndose todo, más encima llega... No, hoy día yo vengo con dos pelucas, me voy a sacar una peluca, voy a quedar espectacularito. Niña, se chanta el moño y le queda a la mitad del casco afuera. A la morín la pedió de todo. No, y no fuera na que pide las cosas. El problema es que jamás devuelve nada. La teinaron, le pusieron laca, y yo no sé, porque te ve igual de fea, weona. De colocarte brillo así como para que no se te viera la cara de mono, ¿fea, culiá? Vos pensé que la gente weona que no te dieron permiso en el zoológico se saliste igual. Y aparte, ¿no te da pena pedirle maquillaje a la pobre mía al estrang que viene con una cajita de zapatos toda pobre, pero pobre, sí, sí puedo decir que sí, y mi caja de maquillaje en una cajita de zapatos, pero en Nike, weona. De hecho, hoy día me dio pena la maricuna porque no tenía esponja y le regalé un pedazo de mi cadera. A mí me dio más pena verla, que pidió, ella pidió por correo a la producción que le pasara un micrófono con viento, con todo el show, porque la culiá se cree Madonna y se parece más a Maradona la weona. El Álvaro le hizo así. ¡Capita, weona! Ya que estás aprendiendo a cortar el pelo, ¿por qué no le cortáis esos pelos que tiene la maraca de la Tyra Berry, weona? Porque viene con esos enteritos para que el puro no se le note esos pelos horribles, porque esa sí que es folclórica. Weona, yo soy la que me cagó de calor, pero lamentablemente tengo el pecho pelúo porque soy hombre. El aborto pelúo, pero este es un aborto, este que ni siquiera alcanzó a ser un huevo cigoto la weona. Toda la vida con enteritos hasta acá. Yo creo porque la niña debe ser pelúa, debe tener trenzas en la axila. Ahora la vi que se ponía un colchón por cada lado. Y es verdad, la maricona viene con chaleco. Lo hace regio, regio, regio la concha de su madre, pero hubiera venido como serpiente la concha de su madre, porque tiene cara de serpiente la fea culiá, por más encima de repente parece pescado porque se le va un ojo. Espero que esta noche sea fructífera y parece que a las otras no la llamaron porque habíamos súper poquita, no sé qué pasó hoy día. Y les voy a ahorrar a toda la gente que comenta abajo qué pasó con tal persona. Aquí, lo que pasa es que justo hoy día es viernes, el boom de las marchas y protestas en Plaza Dignidad. Y este maricón está como barricada en frente de su kiosco para defender la lata que le queda. La mía, la estruenche, la que fue a mi parecer eliminada injustamente, pero qué bueno, qué bueno que esté aquí. Bien que se haya ido, la buena está apurabando jugo acá, se va a ir cagando igual de hoy día. Bueno, igual le deseo a la mejor porque igual es buena persona la weona. Se pegó el... ¿Por qué te preste toda la wea de cienso, por maraca? Pero ella venía con una caja de zapatos, más encima con la bolsa del zapato adentro para que no se le manchara la caja con el polvo que se le da vuelta a la weona. La gente igual prendió con el lento, pues weona, ni siquiera con el tropical. Tengo dos pies izquierdos, soy un poco fatal. Pero weona, en el tropical, puta, tenía más ritmo yo, pues niña. Me sentí súper cómodo, creo que lo di todo, creo que lo hice bien. Hace unas gargaritas de limón con sal, o por último con cianuro, para que a ver si se te afinan un poquito las cuerdas vocales, mamita. Para ningún peruano que vino a apoyarme, igual me sentí aplaudida, weona, porque me sentí como que cuando estaba en la Quinta Vergara, y me gustó porque el público también lo percibió de la mejor manera y también me aplaudió harto. Si no es Gloria Trevi que sale con los dedos de los pies afuera en la pantoja. Pero mira la weona, antes de salir al escenario se le da vuelta al talco en el vestido negro y nos dice vengan, vengan a sacudirme weona mongólica yo me quedé sentada que tengo que estar sacudiendo a maricones. Parece que la tenían a amarrar la casa después de que se fue eliminada aquí porque weona como hipertinética parecía epiléptica arriba del escenario. Yo pensé que iban a aplaudir más pero no, y en un momento yo dije puta, hay más lo que me hice la zorra y toda la weona rajé la pante estoy con la beluga para el pico y bueno, la aplausos ahí nomás weona saqué más aplausos la otra vez con el sushi. Pura calidad esta noche pura calidad. En un momento yo vi a Jennifer López ahí entre medio todos esos pliegues vi a la Jennifer López. La weona se desafinó todo el rato me decíamos se movía así como la Cecilia la del baño de mar de medianoche pero como con retención de líquido y como cura el triple de cura y droga. Qué envidiosa la Peppa weona ella hablando de afinación cuando mira Peppa para que tú critiques a la Dulce Le Ferti que no canta y a la Taira que no baila tú mejor deberías de quedarte en tu casa haciendo nada porque tú cantando eres mejor bailando. Sí, como hemos recibido tantas malas noticias en estos días vamos a dar una buena noticia y vamos a dejarla a las dos. Sí, pues hola bacán porque yo soy el uno la Dulce del cero tenemos un diez ten 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 y estamos claras estamos claras que el domingo nos van a tirar al duelo. Estoy feliz porque fui una de las más aplaudidas esta noche. me han dicho oye ya aburrete de los concursos aquí y allá ¿por qué me voy a aburrir? Si aquel que da su vida por 6 DJ no lo deja aquel que anima no deja de animar y yo que me gusta el hueveo ¿por qué dejar de huevear? Encuentro que el público igual fue un consecuente porque le aplaudieron a las otras dos payasas que no se movieron ni un poquito la Taira quedó por pena huevona porque a la Taira le aplaudieron como cuatro pelas gatos y a mis tres quedé eso es lo más que te digo Pepa por lo menos por pena o no quedé si igual fue como por pena desde ahora en adelante ya no vengo como lo dije recién este es el Fausto no ahora vengo este es el Fausto mi amor la que puede la que no sigue viniendo los domingos y pasa sin pena ni gloria gloria amigas y rivales en mundos desiguales siempre tan amiga siempre tan rival en serio solo quiero amar el Fausto el Fausto el Fausto el Fausto Gracias.